Es que todo esto, este pacto de la vergüenza del que habla Andrea Levino es más que la demostración de por qué el PNV ya desde un primer momento estaba a favor de abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez, lo de EH Bildu que hemos hablado antes, se ha estado negociando absolutamente con el territorio a espaldas de los elementos constitucionales de cada tierra y de cada comunidad foral o de lo que sea, por cuestiones estrictamente políticas para obtener ese apoyo. Y ese apoyo Pedro Sánchez ya lo tiene. Y simplemente tiene que ajustar algunos flecos para poder salir investido porque no le salen los números. Pero el acuerdo con el PNV lo tiene, con EH Bildu lo tiene, con Esquerra Republicana lo tiene, con Podemos no lo tiene porque le están pidiendo sillones, pero si no fuera eso, por una cuestión estrictamente ideológica, lo tendría ella también. Y yo creo que esta negociación entra dentro de sus planes e insisto, no nos debe sorprender cuando Joel alcanzó la presidencia del gobierno pactando con quien pactó y desde entonces todo han sido concesiones hacia los socios que lo han apoyado. Luis.